¿Recordáis que hace unos meses os decía que la Nikon D90 era una cámara destinada a marcar una nueva época en el reflex digital? En mis manos tengo la confirmación de esas palabras. Os presento la nueva Nikon D5000. Cargada de nuevas prestaciones, esta nueva reflex de Nikon se posiciona como la cámara ideal para todos aquellos que quieren una cámara polivalente y de sencillo manejo. 12,5 megapíxeles, proceso de imagen speed, pantalla giratoria y grabación de vídeo en HD son solo algunas de las características que hacen que la D5000 marque la diferencia. La pantalla de la D5000 es giratoria, de modo que podemos encuadrar con facilidad en cualquier ángulo. Al no desplegarse a un lado de la cámara disponemos de un agarre firme y cómodo. La pantalla y sus movimientos no molestan, por ejemplo, la conexión del cable y además al estar en el eje de la lente no tenemos problemas de paralaje. La pantalla giratoria es especialmente útil cuando grabamos vídeo en alta definición. Además, al contar con un gran número de ópticas, el control de imagen y la alta sensibilidad hacen que la versatilidad de la D5000 como cámara de vídeo sea magnífica. En la Nikon D5000 el modo Live View ha evolucionado considerablemente. La cámara ahora dispone de un nuevo modo de enfoque de seguimiento. Memoriza al sujeto que seleccionamos y efectúa un seguimiento del enfoque. Si sale del encuadre lo reconocerá cuando vuelva a entrar en él. Por supuesto, la Nikon D5000 dispone del sistema de enfoque con prioridad al rostro que permite encuadrar retratos con gran facilidad. Los modos de escena en la Nikon D5000 tienen un nuevo sentido. Seleccionando escena en el dial de modos podemos elegir cualquiera de sus 19 modos. Todos los de la D60, más los de las Coolpix, más nuevos modos que se presentan en esta cámara por primera vez. Para después de la toma, la Nikon D5000 se convierte en una potente herramienta de edición. Tenemos a nuestra disposición 15 funciones de edición en cámara. Además de la posibilidad de editar los archivos RAW, podemos aplicar recortes, procesos y filtros para conseguir fotografías increíbles sin la necesidad de manejar un ordenador ni adquirir un programa extra. El sistema de autolimpieza de la Nikon D5000 cuenta con varios sistemas, entre los cuales podemos destacar el tratamiento de los filtros y el sensor para repeler el polvo y el sistema de circulación de aire ya conocido de la Nikon D60, que redirige el polvo a través de unas rejillas evitando que quede en la caja del espejo. Por último, con el software opcional Capture NX2 podemos eliminar manchas de las fotografías con la opción de eliminación del polvo. Una de las prestaciones en la que destacan las cámaras de Nikon es su enfoque. La Nikon D5000 no podía ser menos. Su sistema multicam 1000, con 11 puntos de enfoque, se ve potenciado por el sistema de reconocimiento de escenas. Gracias a ello, la Nikon D5000 puede trabajar usando el modo de seguimiento 3D igual que las cámaras profesionales. Como no podía ser de otra manera tratándose de una Nikon, la Nikon D5000 no se queda aquí. Sus posibilidades aumentan con sus accesorios. Una gran gama de objetivos, flashes, GPS, software... Todo ello para conformar el sistema de imagen integral de Nikon. K G Y Son